Hola, ¿qué tal? Aitana por fin saca las babies, así que bueno, voy a reaccionar a ella, que tengo unas ganas... Ahí estás, tío, y nadie nos... ¡Eh! Con las babies... Quiero brindar por un amor que nunca fue... Hoy no... Sorry, baby... Por la niña buena, por la niña mala, y por esa amiga... Que venga con drag queens, se parece genial, genial... Es que lo voy a inventar esto de una manera... Aún no ha llegado este éxito loco, pero Aitana ya te doy la enhorabuena por él, o sea... Samplear el Saturday Night es... Es una idea increíble, y hacerlo tan bien como lo está haciendo... Más aún... Quiero decir, sorry, perdón... Que tiro todo, que tiro todo de la emoción... Ok... Que bien le queda el pelo así, gordito... También le queda ahí bien largo, porque es bella, o sea... Que bien le queda el pelo así... Guau... Da, Aitana, dale... Porque la vida es buena... Buena vez... Que te estás con la casa llena... Y este coro que te llevo, dale... Tic, tic... Quiero bailar... Pero no toda la noche... Quiero brindar por un amor que nunca fue Fuck you baby Quiero brindar por un amor que nunca fue Fuck you baby, me gusta mucho Esos dos versos, la verdad Con las babies Un videoclip, también muy bonito la verdad Ya lo he dicho, pero me parece una idea brillante Samplea en el Saturday Night Porque es una canción que Tiene una historia larguísima de fiestas No hay una fiesta, no es una buena fiesta Si no suena el Saturday Night Y yo, cada vez que suena me lo paso Tan, 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 tan bien bailándola Porque es una coreografía súper sencilla Súper repetitiva, pero que es muy guay Y encima cuando todo el mundo la baila junta Es como jazz Y que Aitana Samplea Es una idea súper, súper inteligente Encima haciéndolo de esta manera De la que lo ha hecho, que lo ha hecho muy bien Dándole una vuelta muy guay con sus versos La parte esta que se ha hecho viral en TikTok De con la niña buena, con la niña mala Y canto como el culo, pero no pasa nada Sinceramente Un 10 Aitana Es que ya Te doy la enhorabuena por el éxito que vas a tener Con esta canción, porque es que Lo vas a tener, o sea Tengo unas ganas De bailar esto en unas fiestas de Prado Que no puedo con ella, que no puedo con ella, que no puedo con ella Y bueno A ti que me estás viendo Si te ha gustado este vídeo me puedes seguir Me puedes dejar un comentario Diciéndome algo que quieres a lo que reaccione Yo de mil amores lo hago Y bueno, yo ya me voy ¡Chao! ¡Chao!